Muy buenas gente y sed bienvenidos y bienvenidas al Club de las Tormentas. Hoy vamos a ver la cuarta parte de la historia de Scadrial, los hechos narrados en el Héroe de las Eras. Este vídeo va a contener spoilers de toda la Primera Era. Ya os lo comenté la semana pasada, pero vuelvo a decir que no habrá nada de historia secreta. Para ese libro ya haré un vídeo especial. Antes de empezar, quiero recordaros que este vídeo forma parte de una serie. Es el cuarto concretamente. Y si no habéis visto los anteriores o queréis refrescarlos, os los dejo en la descripción. Recapitulando un poco, Elen, Vin y la banda de Kelsier consiguieron ganar la batalla por Luzadel y no solo aseguraron la dominación central, sino que además tomaron el control de los ejércitos tanto del ya difundo Straf Ventur como de Zed y fundaron un nuevo imperio, reconquistando gran parte de las otras dominaciones interiores. Por otro lado, lo último que vimos fue la conclusión del plan de Ruina y cómo después de miles de años consiguió liberarse del encarcelamiento al que lo había sometido Conservación. Siendo ya libre, su poder y su capacidad de influencia sobre Scadrial eran mucho mayores, pero dado que el Lord Legislador había estado mil años extrayendo Atium, que es la manifestación física del poder de Ruina, esta esquísla estaba un poco debilitada, lo suficiente como para que las brumas de conservación impidieran que destruyera el planeta inmediatamente. Ruina necesitaba encontrar ese Atium, así que tomó el control de los inquisidores y les hizo usar la malugia con varias personas a las cuales influenciaría para que o bien ayudaran en la tarea de encontrar el Atium o bien se dedicaran a semblar la destrucción en la Ruina por el planeta. Alejándonos un poco de lo divino y yendo a un tema más terrenal, Elen estaba expandiendo su imperio, adhiriendo reinos como el de Lekal. Pero los primeros problemas llegaron cuando un escá llamado Kellion dio un golpe de estado en Hurtó, la capital de la dominación norte y antigua sede de la familia Venture. Kellion se hizo con el control de la ciudad. Para intentar ver qué ocurría allí, la banda de Kelsier envió a Fantasma con el objetivo de conseguir información que ayudara a recuperar la ciudad. Kellion llevó los ideales de Kelsier al extremo, hasta el punto que sentenciaba muerte a cualquier persona que tuviera sangre noble en sus venas. Encerrándolas en casas y quemándolas. Fantasma decidió empezar a actuar por su cuenta, pero terminó siendo descubierto y atacado por unos brumosos. Uno de ellos estaba siendo controlado por Ruina y atravesó a uno de sus compañeros, que estaba en contacto con Fantasma con una espada, hasta que la punta salió por el otro lado y le dio al propio Fantasma, rompiéndose y quedándose clavada en su piel a modo de clavo hemalúrgico. Fantasma perdió el conocimiento y se despertó dentro de una casa, dándose cuenta de que iba a ser quemado vivo. Pero Ruina se le pareció con el aspecto de Kelsier y le dio a Peltre, el cual pudo quemar con su nuevo poder hemalúrgico, que él desconocía, y escapar de ahí con vida. Mientras todo esto ocurría, en otra parte del Imperio, Bean y Ellen habían estado siguiendo las pistas que encontraron en el primer depósito escondido del Lord Legislador, y habían encontrado tres más, y la ubicación del quinto y último. Estos depósitos los había hecho construir el Lord Legislador durante su reinado, y temiendo que él pudiera ser derrotado algún día y Ruina liberado, había escondido en estos alimentos, armas e información escrita en planchas de metal sobre técnicas para controlar a Kolos y Kandra y sobre nuevos metales. Cada uno de estos depósitos era más valioso que el anterior, y Bean y Ellen especularon sobre la posibilidad de que en el último se encontrara el tesoro de Atium del Lord Legislador. Pero había un problema. Se encontraba en Ciudad Fadrex. Esa ciudad era donde gobernaba Zed en el pasado, pero él había perdido el control de la ciudad, la cual ahora era gobernada por un antiguo obligador, Araden Yomen. Con un gran ejército, Ellen, Bean y Zed partieron hacia la dominación occidental, con el objetivo de sitiar la ciudad de Fadrex hasta que Yomen se rindiera y les dejara entrar. Después de varios intentos de negociación, mientras Ellen estaba hablando en una fiesta con Yomen, Bean se escaqueó de la sala de bailes para encontrar el depósito. Lo consiguió, pero fue capturada y encerrada. Estando prisionera allí, descubrió que la voz que le había hablado siempre en su cabeza como si fuera su hermano, era en realidad Ruina. Aparte de eso, también vio que el depósito no contenía Atium, pero sí información muy valiosa. En la placa escrita por el Lord Legislador, Bean descubrió que Ruina no era omnipotente, y que el Lord Legislador había escondido lo que él llamaba el cuerpo de Ruina, refiriéndose a Atium. Para que la esquirla no pudiera encontrarlo y llegar a su máximo poder. Volviendo a Hurtó, después de que Fantasma sobreviviera a su ejecución, llegaron allí Brisa, Alrian, la hija de Zed, y Seist, para ayudar con la tarea de recuperar la ciudad. Sabiendo que ellos eran miembros de la banda original de Kelsier, y con el papel que había tomado Fantasma como nuevo héroe de la ciudad, bajo el nombre de El Superviviente de las Llamas, los habitantes empezaron a ayudarles para derrocar a Kellion, quien cada vez actuaba más como un tirano. En un enfrentamiento entre él y Fantasma, se acabó descubriendo que la hermana de Kellion era romántica, y que por lo tanto tenía sangre de noble. Entonces, los habitantes de Hurtó se rebelaron. Fantasma, finalmente, viendo que la voz de Kelsier que oía en su cabeza no se comportaba como el Kelsier que él recordaba, se dio cuenta del engaño. Y de que no solo él tenía un metal hemalúrgico clavado, sino que también lo tenía Kellion, así que los arrancó ambos. Con Kellion fuera del control de Ruina, consiguieron apaciguar la revuelta, pero la ciudad ya se encontraba en llamas. Gracias a los canales, pudieron traer agua para apagarlas, pero debido a que Fantasma ya no tenía el poder del peltre que había conseguido con la malurgia, sufrió más de las heridas causadas por las llamas y quedó inconsciente. Mientras Fantasma yacía en cama recuperándose de sus heridas, Seist decidió partir con Tensun a la tierra de los Kandra para hablar con la primera generación, ya que descubrió su origen y creía que podrían aportar la información sobre el héroe de las heras y sobre su religión original, aquella de la que habían salido las profecías de Terris pero que el Lord Legislador se había encargado de destruir de cualquier registro. Siguiendo en Hurtó, mientras se recuperaba de sus heridas, Fantasma escuchó la voz de Kelsier otra vez, pero en esta ocasión era distinto. Esta vez parecía el real. Él le explicó que Ruina podía controlar o al menos influenciar a toda aquella persona que estuviera atravesada por un metal hemalúrgico y que debía hacerle llegar la información a Vinn. Así que la escribieron en una plancha de metal y mandaron un mensajero con ella a Ciudad Fádrax para entregarse la Vinn. Mientras tanto, en dicha ciudad, Yomen no solo había capturado a Vinn, sino que ahora se disponía a juzgarla por el asesinato del Lord Legislador, aunque en realidad, él no creía que estuviera muerto, sino que todo formaba parte de un plan superior. Durante el juicio, se presentó Marsh, quien había sido enviado por Ruina para buscar el tesoro de Atium del Lord Legislador y así recuperar todo su poder. Pero Yomen le reveló la verdad. El tesoro no estaba ni nunca había estado en la ciudad de Fádrax, y él no tenía ni idea de dónde se encontraba. Ruina, furioso al descubrir que el Atium no estaba en ninguno de los depósitos del Lord Legislador, y viendo que Vinn y Vinn ya no eran de utilidad, tomó el control de todos los colos que Vinn tenía en su ejército sitiando la ciudad e hizo que se volvieran contra él. Yomen, finalmente dándose cuenta de la verdad y de que tanto él como Vinn tenían un enemigo común, aquel al que su dios, el Lord Legislador, había estado conteniendo durante años, aceptó abrir las puertas de la ciudad y dejar que Elin y su ejército se refugiaran en ella. Ahora, los colos iban a atacar la ciudad, pero Elin descubrió la verdad detrás de la bruma. Nunca había sido su enemiga, y si afectaba a la gente, no era con el objetivo de matarla, sino con el objetivo de que se rompieran y despertaran sus poderes alománticos. Así que todos sus soldados que habían sido afectados por la bruma, ahora eran alománticos. Tenía un ejército de cientos o incluso miles de ellos, y gracias a eso podrían aguantar el asalto de los colos. Por su lado, Marsh, después de su enfrentamiento con Vinn, huyó de la ciudad a cumplir nuevas órdenes, interceptando al mensajero que iba de Hurto a Fadrex trayendo el mensaje de fantasma para Vinn y matándolo. Dado que estaba escrito en metal, Ruina no podía leerlo, pero Marsh sí que pudo hacerlo, y descubrió cómo Ruina era capaz de controlar a Vinn mediante el pendiente. En la tierra de los Candra, Seist consiguió hablar con la primera generación, y ellos le contaron toda la historia de Scadrial, y le hablaron sobre conservación y ruina, sobre la profecía del héroe de las Heras, y le enseñaron que el átium del Lord Legislador había estado siempre escondido allí, y ni siquiera los inquisidores sabían su ubicación. Vinn, por su parte, abandonó Fadrex y se dirigió hacia Luzadel para intentar atraer a los inquisidores hacia allí, haciéndoles creer que conocía la ubicación del tesoro. En la ciudad, se enfrentó a todos ellos, pero era imposible que pudiera derrotarlos. Marsh la atacó y la torturó, rompiéndole los huesos uno a uno para intentar sacarle la información de dónde se encontraba el tesoro del Lord Legislador, sin saber que Vinn lo desconocía. Pero en un momento en el que el control de Ruina sobre él fue un poco más débil, Marsh, valiéndose de lo que había aprendido en esa tablilla, supo lo que debía hacer y le arrancó el pendiente a Vinn. Sin la influencia de Ruina sobre ella, Vinn pudo absorber de nuevo las brumas, pero esa vez fue distinto a las otras veces que lo había hecho. En esta ocasión, no dejó de absorberlas en ningún momento. Mientras destruía a los inquisidores uno detrás de otro, seguía absorbiendo las brumas. Ya solo le quedaba uno, Marsh, pero antes de que pudiera acabar con él, ella desapareció. Había terminado de absorber todas las brumas, todas las de Escadriel. Su cuerpo se había volatilizado. Vinn había ascendido y era la nueva recipiente de la esquirla de conservación. Elen, por su parte, abandonó también la ciudad de Fadrex para ir a buscar a Vinn a Luzadel. Allí, encontró el cuerpo del rey Penrod con una nota que decía que los ciudadanos se habían refugiado en Terris. Se dirigió hacia allí, pero descubrió que estaban a medio camino, en los pozos de Hadsin, y temiendo que los colos pudieran atacarlos, se quedó allí a ayudarlos. Vinn y Ruina dirigieron sus mentes hacia ese sitio y descubrieron la ubicación de Latium del Lord Legislador, ya que la tierra de los Kandra estaba al lado de los pozos. Dado que Ruina le quedaba ya un solo Inquisidor, intentó tomar el control de los Kandra para que robaran el Latium para él, pues los Kandra también estaban hechos con Emalurgia. Algunos se dejaron controlar, pero otros decidieron arrancarse sus clavos, convirtiéndose en espectros de la bruma. Seist usó todas las reservas ferroquímicas que tenía para detenerlos y proteger el Latium, y Ellen descubrió que unos soldados que había enviado Luzadel días atrás liderados por The Mux, aquellos que se habían visto más afectados y durante más tiempo por la enfermedad causada por las brumas, se habían convertido ahora en brumosos de Atium, así que entre todos empezaron a quemar el tesoro del Lord Legislador y con él pudieron hacer frente al ejército de Kolos. Aguantaron varias horas hasta que finalmente apareció Marsh para enfrentarse a Ellen. Ellen iba perdiendo ya que se había quedado sin metales, pero Bean le ayudó tal y como las brumas le habían ayudado a ella en el pasado, rellenando todas sus reservas de metal. Ellen quemó Atium potenciándolo con Duralumín y pudo ver el final del plan que había hecho Conservación hacía miles de años y vio que para que se cumpliera él debía morir, así que dejó que Marsh lo decapitara. Bean, inspirada por el sacrificio de su amado, decidió hacer lo mismo, se lanzó de lleno contra Ruina provocando una colisión entre las dos fuerzas opuestas que resultó en la muerte de ambos recipientes, Atty, el de Ruina y Bean, el de Conservación. Sus cuerpos volvieron al reino físico y Seis los vio gaer ante sus ojos, seguidos de una bruma blanca y un humo negro. El Terrisano dio un paso adelante y tocó ambas cosas. En una mano sintió el poder de la estabilidad y en la otra el del cambio. Tuvo miedo pues temía no tener el conocimiento suficiente y cometer los mismos errores que el Lord Legislador. Pero vio sus brazaletes de cobre y lo supo. La profecía lo dejaba bien claro. El Héroe de las Heras llevará en sus brazos el futuro del mundo. No en sus hombros ni en sus manos, en sus brazos. Él era el Héroe de las Heras y como tal absorbió el poder de ambas esquirlas. Ascendió y lo usó junto con todo el conocimiento que había obtenido de las varias religiones de la historia de Eskadrial para volver a dejar el planeta en el estado anterior a la ascensión del Lord Legislador. Seist se había convertido en el nuevo recipiente de ruina y conservación a la vez. Se había convertido en el recipiente de armonía. Estos hechos ponen fin a la primera era de Nacidos de la Bruma. Antes de terminar, quiero recordaros que mañana a las 7 de la tarde hora española haré mi primer directo en Twitch. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordar. El truco es no dejar nunca de buscar. Siempre hay otro secreto.